Esta mañana las Águilas de la América presentaron de manera oficial a sus tres refuerzos y parece que será lo único que llegue a Cuapa para este torneo Apertura 2022, el cual ya arrancó de una manera espectacular, con gente en el estadio, presentaron a Jürgen Damm, presentaron también a Néstor Araujo, así como a Jonathan Cabecita Rodríguez. Ninguno de los tres tuvo la oportunidad de jugar en el partido inaugural, aunque Jürgen Damm y el caso de Néstor Araujo estaban disponibles para poder ser tomados en cuenta. Seguramente era algo planeado ya por parte de América, que es hasta esta mañana cuando presentan a los tres jugadores. Y ante las dudas que generó América en el primer partido, un 0 por 0 contra el Atlas, que si bien es cierto es el bicampeón del fútbol mexicano, siento que América queda a deber en este partido. Lo superó el Atlas para mi punto de vista, fue un poco mejor un partido cerrado, pero sí siento que con un poco más de llegada del equipo del Atlas. Y para no variar, Guillermo Ochoa terminó siendo la figura del conjunto de América, evitando anotación en la recta final por parte del conjunto rojinegro. Veremos si a partir de este fin de semana, cuando América tendrá un partido sumamente complicado allá en la Sultana del Norte, cuando visite a los rayados del Monterrey, pueda aspirar a su primera victoria. Y sobre todo, poder tener en la cancha ya, si no a los tres, al menos a Néstor Araujo y creo que a Jonathan Rodríguez, ante la baja inminente que tienen ya de Roger Martínez, que se va a perder varios partidos del fútbol mexicano. Veremos si lo espectacular que fue la presentación pueden ser espectaculares los jugadores en la cancha, cuando América esté disputando partidos en este torneo Apertura 2022 y todo lo que se le presente a América. Hay que recordar que en el verano, este verano ya tendrá algunos partidos amistosos de talla internacional.